¡Felicitaciones a mis amigos del Rincón de la Viaja Guardia por estos primeros 5 años! Que sean 5, por 5, por 5, por 5 y así. Hasta que nos hagamos viejos todos. Bueno, viejos lo serán. Bueno, síganme invitando a sus programas, por favor. Síganme llevando botanita para ir más bien sin cenar. Y cenar ahí con ustedes. Muchos éxitos es lo que viene para ustedes en lo que sigue de los años que les toca transmitir. Les mando un besote. Hola amigos del Rincón del Santo, ¿cómo están? Soy Rodrigo Ruiz El Pony. Les mando un cariño, un saludo, un abrazo. Y una felicitación muy en especial por este quinto aniversario. Esperar que lo estén celebrando en grande y obviamente que cumplan muchos años más. Y a ver si tengo nuevamente la posibilidad de estar conviviendo con ustedes y platicando de tantas cosas que se han vivido en este equipo. Un abrazo grande y felicidades. Gracias. 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 Gracias.